Hola guapos y guapas, bienvenidos a Rolando Javier, a la escuelita de Rolando Javier. Si no tienes mucho tiempo para preparar o transcribir folletos, hojas de trabajo o tests para digital y estás en búsqueda de una plataforma que sea confiable y bien fina para tus clases online, este video te va a interesar. En estos días subí a Instagram una historia haciendo mi top 3 de las aplicaciones educativas online gratuitas o las mejores 3 aplicaciones online gratuitas y GoFormative es una de ellas o era una de ellas. Si bien sé que existen Testmos y Socrative y las reconozco como aplicaciones muy buenas, en este video voy a explicar por qué GoFormative está en mi top 3. Así que sin tanta chachara, entremos a tema. ¿Qué es GoFormative? GoFormative es una aplicación web que ha sido diseñada para que los docentes asignen hojas de trabajo, test para los estudiantes y que al mismo tiempo puedan hacer ajustes de aprendizaje en tiempo real. ¿Qué significa eso? Que al mismo tiempo que el estudiante está haciendo o tomando el examen, tú puedes dar feedback, tú puedes evaluar, puedes hacer correcciones, incluso puedes editar la hoja de trabajo, puedes editar el folleto en tiempo real. ¿Por qué es tan funky? Ok, uno, por su estabilidad. GoFormative corre bien y rara vez colapsa. Es un sitio súper estable. Dos, porque es muy fácil de usar, es sumamente fácil de usar. Y tres, y aquí viene muy, muy en profundidad como el qué y el cómo y es su versatilidad, todo lo que puedes hacer, todas las formas en que puedes organizar el material. Y bueno, GoFormative es un sitio muy versátil y práctico. Lo que vamos a hacer a continuación es abrir una cuenta en GoFormative. Yo voy a saltar ese paso, lo pueden hacer a través de Google, lo pueden hacer a través de abrir una cuenta. Toda vez que están ahí van a ver el menú principal. Tienen Formative, o los folletos, clases, el Tracker, que es para hacer seguimiento a los exámenes, y Library, que vendría siendo la biblioteca. Lastimosamente no tengo la manera de poner la cuenta en español, lo estoy seguro, estuve buscando, creo que no es posible tenerla en español, o en castellano, pero voy a ir traduciendo y haciendo paso a paso un material formativo y explicando cómo se utiliza GoFormative en mi propia cuenta. Lo primero que tenemos que ver es que aquí vamos a entrar a New Formative, que es el nuevo folleto. Vamos a hacer clic en más. Acá le colocamos el nombre. Yo lo voy a llamar Material, ¿verdad? Si es el nombre del material, aquí tenemos Editar, Asignar, Ver Respuestas, y este ojo que está aquí, que es para tener la vista preliminar o la vista que tendrían los estudiantes. En nuestro caso, estos tres últimos pasos los vamos a saltar porque todavía no tenemos listo el material formativo, el folleto. Entonces le vamos a hacer clic a este gran signo de más, y tenemos dos tipos de contenidos, o dos tipos de preguntas. Bueno, no preguntas, sería añadir contenido, que es el contenido, lo que está en rojo, que es el contenido que añadimos los profesores, los docentes, que va a servir como material de apoyo para los estudiantes. El audio, que solamente se puede hacer en la versión premium, tienen el embed, que significa código integrado, que es para drives, etc. Imagen, bloques de texto, que podríamos copiar, o tipear, o transcribir directamente nosotros. Vídeos, si tenemos un vídeo que hemos realizado, que hemos descargado, y queremos subirlo directamente acá como material de apoyo con el cual ellos van a hacer algo. Todas lo que son las actividades en rojo, es material de apoyo que nosotros damos para que ellos puedan desarrollar su propio contenido. Y esto que sería la pizarra. Luego, todo lo que está en azul, que dice añadir pregunta, add question, es para lo que van a generar los estudiantes. Es el contenido que generarían ellos. Y obviamente que lo que tiene la coronita es para las versiones premium, o para la versión premium, como es la audio respuesta, categorizar, graficar, matching, que viene siendo relacionar, fórmulas numéricas, entre otros. Pero también tenemos los que están en azul más intenso, que son los que vamos a utilizar en la versión gratuita, que viene a ser el review que estamos haciendo ahora. Entre ellos tenemos ensayo, que viene essay, ensayo. Tenemos multiple choice, o selección simple. Tenemos multiple selection, o selección múltiple. Tenemos varias opciones, o varias respuestas posibles para una pregunta, respuesta corta, short answer, y show your work, que es muestra tu trabajo. Es excelente porque en ella pueden hacer, y puedo mostrarlo acá, pueden hacer posters o apiches digitales. Y aquí tienen todas las opciones, desde subir imágenes, integrar o insertar formas, imágenes, texto, pueden usar marcadores, dibujar, ¿verdad? Y aquí lo pueden ver. Lo siguiente es que entre las opciones está verdadero o falso. La que yo uso más es respuestas cortas. La verdadera joya es este que está aquí, que es mejorar o editar un PDF, imagen. Cuando no tenemos tiempo de preparar un material, observen. Ok, voy a hacer una captura de pantalla, ¿verdad? De una actividad de un libro que no tengo tiempo ahora para transcribir, o no quiero, no necesito hacerlo, de hecho. Entonces, optimizo mi tiempo, ¿verdad? Y me voy a ir a GoFormative. Ya yo tengo la captura de pantalla. Voy a subirlo a mi material, ¿verdad? Lo tengo acá en el escritorio, tomo la captura de pantalla, la subo, es súper rápido, súper estable, como ya les he dicho. Y acá, ¿qué es lo que tengo que hacer? Simplemente hago clic y escojo entre las opciones azules, cuál es el tipo de actividad que quiero, o tipo de contenido que quiero que ellos generen. Esto es una pregunta gorda. Yo aquí explico, aunque ya está también en la imagen. Dice, escribe una pregunta para cada respuesta. Escribe, entonces yo coloco, escribe una pregunta para esta respuesta. Y la respuesta ya está aquí. Trabajo en una orquesta, soy pianista. Entonces, tengo de los contenidos que yo les he dado, dos posibles preguntas para esa respuesta. Una es, ¿a qué te dedicas? La otra es, ¿en qué trabajas? Por supuesto, si ellos me dan otro tipo de respuesta que es válida, yo tengo cómo corregir esto como que en tiempo real. Ahora, si ellos escriben cualquiera de estas dos respuestas, vamos a ver la respuesta en color verde, como que está correcta. Continúo, quiero añadir, digamos, actividades similares, solamente le doy acá a copiar tantas veces como sea necesario. Tengo cinco que son similares y que me tomaría hasta seis. Tomo los números, tomo los números, y los reubico donde los necesito, ¿verdad? Tiene que ser perfecto. Aquí, acá, y acá. Y lo que hago es que modifico las preguntas conforme a como sea necesario, pero, digamos, el enunciado es el mismo. Entonces, necesito acá, ¿cuál sería la pregunta para la número tres? Quiero ir a Valencia para ver la ciudad. ¿Para qué o por qué quieres ir a Valencia? Porque el contenido aquí era para, porque, por. Entonces, de aquí, ¿por qué quieres, ¿por qué quieres ir a Valencia? Y así continúo con las demás. Preguntas. Este, como tal, me parece a mí es la joya, es el no da más de lo que se puede hacer con GoForward. En conclusión, por su estabilidad, por su organizatividad, por su practicidad, pero, sobre todo, por su versatilidad, a GoFormative le doy cinco chocolaticos. Y, bueno. Maravilla. Me encantó. Cinco chocolates. ¡Oye! Si te ha gustado el video, no olvides darle like, suscribirte, y, si lo deseas, puedes dejar un comentario, activar la campanita, y compartir. Pero, sobre todo, sobre, sobre todo, sigamos preparándonos, y, evolucionando. Hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!